De los temas bonitos de ahí viejitos que hicimos al estilo de su amigo de la Fiera Uginaga Algo que suena de esa manera, compadito, y eso Bonito, ok, y se compadre Cada vez que veo salir el sol No, nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú te conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien que el sol Cuando estoy solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro De lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, sabes muy bien que el sol Solo tú, sabes muy bien que el sol Cuando al fin el día llegue Solo tú, sabes muy bien que el sol Que te vuelva a ver No te dejaré partir Y nada más a mí que el sol Y nada más a ti Nada más a ti Y nada más a ti Nada más a ti Nada más a ti Solo y nada más a ti Ya no me fui lo que fui a pedir Nada más a ti Gran Ιá Chairman Sentir mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy ¡Suscríbete!